Luego del anuncio de los protagonistas para la película 50 sombras de Grey, uno de los candidatos era Robert Pattinson, aunque finalmente se llevó el papel Charlie Hunan. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, Brett Easton Ellis, novelista y guionista. En el rol femenino, la actriz confirmada es nada más y nada menos que Dakota Johnson.